Todo es posible, pero tienes que tener paciencia y tienes que tener confianza en uno mismo. Algo que Jorge Hernández tuvo que aplicar en su vida. De niño le diagnosticaron con una condición ocular, luego en la adolescencia tuvo un accidente de ciclismo y meses después comenzó a perder la vista. Las paredes se estaban cerrando, pero las paredes adentro, los ojos, no las paredes alrededor mío. Y decía, pero veo menos todo, todos los días veo un poco menos. Pero como todo, uno tiene que seguir luchando. Y aprender un nuevo sistema de vida, como leer con braille y hasta cruzar la calle. Al principio empecé a aprender cómo escuchar la computadora. Poco a poco uno va afinando, igual que como si fuera un músico, va afinando el oído. Estudió tecnología informática y con su carrera encontró un propósito con el Miami Lighthouse for the Blind, una organización que ayuda a personas invidentes a retomar las riendas de sus vidas. Aquí enseñamos tecnología, sea un dispositivo móvil, sea una computadora, sea cómo usar el bastón, cómo cocinar. Entre sus alumnos está Javier. Hace ocho meses se me fue la vista en el 90% ciego estoy y no sabía cómo usar el teléfono. Quiero avanzar para seguir con mi carrera. Eso es lo que quiero hacer. Yo quiero trabajar otra vez. El entrenamiento que brindan es gratuito, ya que la tecnología que necesitan personas invidentes suele ser bastante cara. Tu bastón, ¿te sientes confiado en él? Muchas personas lo ven como pobrecito, no ve. Yo no lo veo de esa manera. Esa es mi independencia. Muchas personas me ven caminando por aquí y lo primero que me dicen es, ¿estás corriendo? No estoy caminando. Vas muy rápido. Bueno, es que puedo caminar así. Gracias. 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 Gracias.